Luego que en audiencias concentradas le fuera impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario al exalcalde de Ocaña, Wilmar Bayona Ibáñez, lo que originó por parte de su defensa la apelación para que le fuera revocada, un juez decidió el pasado 24 de diciembre cambiar la figura que lo mantenía privado de la libertad en centro penitenciario y carcelario para otorgarle el beneficio de detención domiciliaria. Tras la figura jurídica que le fue aplicada de inmediato se iniciaron los trámites para que fuera trasladado a su lugar de residencia, desde donde seguiría enfrentando el proceso luego de tres conductas penales que le fueron imputadas.